Una familia se vio perjudicada por la sustracción de una pick-up S10. Esta gente la dejó estacionada frente a su domicilio en Avenida San Martín, en el 5750 aproximadamente, a las 13 horas. Y después, alrededor de las 16.30, la gente estasario y el vehículo no se encontraba donde estaba estacionado. Los habían dejado con las medidas de seguridad. A partir de ahí se montó un operativo en la zona y todavía no hemos podido dar con el vehículo. ¿Cómo se puede seguir, digamos, con respecto a este tema? Continúa una investigación y este vehículo ya tiene pedido de secuestro a nivel judicial, así que estamos esperando para ver si tenemos indicios o algunas cuestiones que hagan para lograr hallar este vehículo. ¿La familia maneja alguna hipótesis al respecto? Y todavía no tenemos esa serie de declaraciones, solamente el pedido de secuestro de la unidad. Ayer un menor de edad fue detenido por delito. Sí, en realidad fue un mayor de edad, un joven de 20 años. El procedimiento se realizó ayer en horas de la mañana por parte de aquí de la patrulla preventiva. Procedió al control de dos sujetos que mantenían actitudes sospechas en un sector aquí de Jesús María. Al corroborar sus datos, específicamente su número de documentos, este joven presentaba pedido de captura y detención por parte de aquí de la Fiscalía de Jesús María. ¿Por qué tenía este pedido de detención? ¿A qué hechos se debió? Bueno, este hecho se radica en una denuncia formulada el pasado 14 de mayo del 2015, donde se produjo un hecho de asalto a mano armada en un local comercial aquí de Jesús María. Y a partir de ahí la investigación prosiguió y se logró dar con este joven. Y al no poder ubicarlo, se ordenó la detención y justamente se realizó ayer. ¿Todavía continúa detenido aquí en la Comisaría de Jesús María? Está aquí alojado en la Alcaidía y se encuentra a disposición de la Fiscalía de Instrucción. ¿Cómo continúa la causa? Y la causa continúa con algunas cuestiones procesales de aquí de la Fiscalía. Este joven seguramente va a ser citado a la sede de Tribunalicia, donde tendrá que designar abogado defensor. Y de ahí más, son otras directivas que imparten la Fiscalía con respecto a su estado de privación de la libertad o posible libertad, no.